Bueno señores, como estuvimos informando aquí en Noticentro, Rolando Crespo acaba de renunciar a su puesto como representante por acumulación en la Cámara y ahora el PNP tiene vacantes en ese cuerpo para hablarnos sobre este tema con nosotros el Secretario General de esa colectividad, Héctor Morales. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Saludos, buenas tardes. Bueno, este es un proceso difícil suponemos no solo para el representante sino también para la colectividad, ¿no? Una persona querida dentro del partido y con una posición de liderato dentro de la Cámara. Mira, definitivamente que es un proceso difícil para él, para su familia, para todos los seguidores, una persona que se deja querer mucho, él en mi plano es amigo personal mío desde inclusive antes de ser legislador, pero realmente ha tomado la mejor decisión. La mejor decisión porque de esta manera él se desprende de la posición y puede entonces dedicarle el tiempo necesario para trabajar los asuntos que él tiene que trabajar y de esa manera deja de ser un blanco, ¿verdad? Por estar ocupando la posición y teniendo esos hechos que se señalan. ¿Tuvo el partido que insistirle mucho a Rolando Crespo para que renunciara o fue una determinación que tomó a modo personal y de inmediato? Él la misma noche pidió un espacio de tiempo y obviamente en ese espacio de tiempo se comunicó con sus amistades, yo estuve conversando con él, estuvimos conversando sobre los distintos mecanismos y posiciones que pudieran ocurrir dentro de todo este proceso. Y él fue bien claro cuando dialogó conmigo que necesitaba un espacio para poder analizar todos los hechos, todos los hechos relacionados, pero siempre tuvo bien presente de que nunca tomaría una decisión que fuera a hacerle, a perjudicar al partido y a la Cámara de Representantes porque es lo más que él ama en su fondo. Y usted entiende que la permanencia de él en la oposición ciertamente traerá como consecuencia un efecto negativo contra el partido y contra la Cámara de Representantes. Contra ambos y contra la figura de su persona también. No podemos quitar el hecho de que estamos hablando de una seria señalamiento y que lo que se espera de los legisladores y los funcionarios públicos es mucho más de lo que se pueda esperar de cualquier ciudadano. Y siendo de esa manera, pues obviamente le iba a perjudicar a él y a la colectividad, al igual que a la Cámara de Representantes. ¿Está usted decepcionado, Morales? Porque el representante, hasta hoy representante, negó públicamente, incluso acusaba de difamación, amenazaba con demandar, pero resulta que el tiempo probó que no había tal difamación. Mira, estos tienen que ser momentos bien difíciles. Me imagino que cualquier persona que esté pasando por unas situaciones como ellas. Y yo creo que para esto hay muchas familias de Puerto Rico que pueden vivir y sentirse empáticas en esto. Cuando alguien está pasando por una situación como esa y todavía no lo ha conversado con sus padres, con su familia, y tener que reconocer públicamente ante las cámaras de televisión que está utilizando alguna sustancia controlada, no es algo fácil. Así que puedo entender esa situación. Yo lo que le sugiero es que utilice esto como ejemplo para poder ayudar a miles de personas y familias que pudieran estar pasando por la misma situación. ¿Creespo tendría las puertas abiertas para ocupar una posición electiva en el partido no progresista en el futuro? Porque él ha dicho que se levantará nuevamente. Y si eso implica querer aspirar a una posición, ¿tendría puertas abiertas en el partido o lo hecho le cierra las puertas definitivamente? Va a depender de lo que pase de aquí en adelante y de las decisiones que él tome de aquí en adelante. Lo que le aconsejamos es que busque ayuda profesional, que trabaje con el asunto y que se mantenga obviamente fuera de todo lo que tenga que ver con sustancias controladas. Y ya cuando llegue el momento de hacer las evaluaciones del candidato, él, pues si así interesa participar, deberá demostrar que está fuera de todas dudas razonables. Usted ha trascendido, según ha trascendido, estuvo conversando con el representante Crespo. Él le dijo, porque él ha expresado públicamente que él no es usuario de drogas, pero él no ha dado detalles sobre cómo es que se dio este incidente que ha provocado un positivo al uso de cocaína. Él le dijo en esta conversación cómo se dio esa situación. Si hablamos al respecto, prefiero, pues obviamente, reservar esos detalles que él, yo estoy, me imagino que en su momento, cuando esté preparado emocionalmente para hacerlo, pues así lo hará. ¿No fue en compañía de otros legisladores? No, no. ¿Él le negó eso? Inclusive fue fuera de Puerto Rico. ¿Fuera de Puerto Rico? ¿Fuera de Puerto Rico en un viaje oficial representando la legislatura? Desconozco los detalles. Pero él le dijo, ¿no?, en la conversación. Lo que te puedo decir es que fue fuera de Puerto Rico. Hay un viaje muy famoso en el que estuvieron varios legisladores fuera representando la legislatura. ¿No fue en ese viaje? Desconozco los detalles. El Partido No Progresista tiene dos vacantes en este momento. Han sido dos golpes para la delegación. Ha habido, piensa usted como secretario general, que el Partido No Progresista y otros partidos, pero en el suyo le compete el PNP, debe reforzar el proceso de selección para evitar este tipo de situaciones. Mira, ya el partido ha trabajado con ese asunto en el reglamento. Tenemos un nuevo reglamento de evaluación de candidatos, que es el que estamos aplicando en el caso del Distrito 16. Como ya saben, inclusive descalificamos a uno de los candidatos que pretendía aspirar para el Distrito 16. El caso, el viernes pasado precisamente, lo ganamos en los tribunales. Así que vamos a ser mucho bien rigurosos de acuerdo a esa reglamentación que hemos aprobado. Ahora vamos a iniciar el procedimiento una vez se nos notifique al partido sobre la vacante. Tiene 15 días, ¿no? Tiene 15 días de acuerdo al código político. Podría echar atrás su renuncia, ¿no? En estos 15 días. Sí, durante esos 15 días es correcto. ¿Y usted cree que eso es recomendable? No, no, no. Yo no creo que él esté considerando ni lo vaya a realizar. Así que a partir de esos 15 días, cuando sea notificado, el partido iniciará en los procesos electorales que le corresponden. Bueno, Morales, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticentro. Continuamos con Mazariel.